Hola brujitos, ¿cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy vamos a hacer una transformación de un vestido normal, bonito y común a un vestido inspirado en Killstar. Los materiales que vamos a necesitar el día de hoy son Un vestido de terciopelo, de tirantes, más o menos 2 metros de encaje negro, 5 metros más o menos de resorte para lencería, aritos y aditamentos precisamente para brasier, alfileres, tijeras y hilo del color del vestido o del material. Vamos a cortar 5 pedacitos del resorte negro de más o menos unos 4 centímetros y a cada pedacito le vamos a poner un arito redondo. Vamos a tomar el vestido y le vamos a recorrer el tirante hasta que quede todo abierto Y esa medida es la que vamos a usar para cortar el resorte, la vamos a medir con ese y le vamos a dejar un poquitito más para la costura. Y con esa medida vamos a cortar dos piezas que van a ser los tirantes del vestido. Y ahora le vamos a mochar los tirantes al vestido sin miedo, no se preocupe, no le va a pasar nada al vestido, lo vamos a dejar más chulo de lo que ya estaba para poder ponerle los nuevos tirantes. Vamos a tomar uno de los pedacitos de resorte con arito y lo vamos a poner en la parte de atrás del vestido exactamente donde estaba el otro tirante y lo vamos a fijar con alfileres. Y ahora vamos a poner el de la parte de enfrente, otro igual, pero lo vamos a poner por el delantero. Lo vamos a poner hacia abajo para que cuando nosotros lo doblemos hacia arriba quede la costura por atrás, como se ve en el video. Y lo mismo vamos a repetir con los otros tirantes. Vamos a poner el barco para que se ve en el office. El quinto pedacito de resorte lo vamos a ubicar exactamente en el centro del escote, lo vamos a acomodar bien y lo vamos a poner por la parte de atrás, bueno, por la parte de adentro y lo vamos a fijar con alfileres. Una vez que ya tenemos todo fijado con alfileres lo llevamos a la máquina y lo cosemos con zig zag o lo cosemos a mano con puntada invisible. Una vez que ya cosimos los aritos vamos a tomarlos del frente y vamos a introducir los resortes y los vamos a fijar con alfileres, se me olvidó con qué, pero con eso. Para la parte de atrás vamos a tomar los aritos que ayudan a deslizar el tirante y vamos a introducir el resorte por arriba y por abajo como se ve en la imagen y lo vamos a poner en el arito de atrás. Ahora nos toca hacer una técnica que es un poquito complicadita, vamos a deslizar el arito y vamos a jalar un poquito el resorte y abajo de este resorte vamos a meter la otra parte del resorte, lo que va en el arito para que se pueda deslizar. Traté de explicarlo lo mejor posible, pero de preferencia guíense más por la imagen, espero que se vea bien, me dejan en comentarios si entendieron perfectamente bien cómo hacer este complicado proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya logramos meter el resorte bien lo vamos a ajustar para que quede bien pegadito y lo vamos a sostener con un alfiler, no con una aguja como yo ya lo estaba haciendo. Y vamos a repetir el mismo proceso en el otro resorte, en el otro tirante para que nos quede bien chulo de bonito. Y lo llevamos a coser de nuevo. Una vez cosido por la parte de enfrente vamos a medir dos dedos en el resorte del aro hacia arriba y en el costado vamos a medir cuatro dedos y en cada medida vamos a poner un alfiler para marcarlo. Vamos a tomar el resorte y lo vamos a medir desde el aro hasta la marquita que hicimos con el alfiler y lo vamos a cortar igual como cortamos los tirantes. Vamos a meter los dos resortes en el arito y le vamos a hacer un doblecito para que se detengan. Lo vamos a meter de tal forma que quede uno de un lado y otro del otro, aunque suene algo extraño, para que formen un pequeño triángulo. Como se ve en el video. Y lo vamos a fijar con alfileres. Y ahora con el mismo alfiler que hicimos la marca vamos a fijar la otra parte del resorte en la medida que dejamos. Procurando que quede más estiradito porque yo lo tuve que volver a ajustar y pues mejor hacerlo bien desde un principio. Ahora vamos a tomar otra vez el resorte y lo vamos a medir desde la medida que habíamos hecho con el alfiler en el costado hacia el otro lado. Más o menos midiendo el contorno del vestido. Y yo ahí lo dejé exacto pero sí sería mejor quitarle un poquitito para que estire y quede la forma bien hecha. Lo vamos a fijar con un alfiler y ahora lo vamos a pasar entre el hoyito de los resortes y lo vamos a fijar del otro lado. Vamos a tomar de nuevo el resorte y exactamente donde se dobla el resorte que va horizontal vamos a tomar medida hasta donde se dobla el resorte del tirante. Y vamos a cortar dos tiras como se muestra en el video. Y los puntos de donde medimos vamos a fijarlos, bueno vamos a marcarlos de nuevo con alfiler para saber donde vamos a colocar el otro resorte. Que como todo lo demás lo hemos fijado con alfileres. Y en este video podemos apreciar mi chula pierna llena de moronitas o hilitos negros de tanta costura que he hecho. Ahora mi celular decidió no grabar el clip pero bueno fijé todos los resortes con alfiler donde habíamos marcado. Y ya una vez que lo tenemos todo fijo lo vamos a coser en la máquina con puntada de zig zag o a mano con la puntada más apretadita que tengamos. Y con pasarle varias veces para que quede bien 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 resistente. Vamos a tomar el vestido y lo vamos a voltear al revés y en la parte de abajo vamos a poner el resorte. Vamos a buscar la costura y lo vamos a poner ahí. Lo más infladito del encaje tiene que ir hacia afuera. Vamos a dejar un pequeño espacio como de un centímetro y vamos a empezar a alfiletear a partir de ahí. Nos vamos a guiar con la línea del dobladillo y exactamente ahí lo vamos a ir poniendo. Vamos a poner un alfiler más o menos cada dos centímetros para que nos quede bien unidito y a la hora de coserlo sobre toda máquina no se nos mueva. Una vez que ya lo rodeamos todo vamos a dejarle igual otro espacio y vamos a unir con alfileres esas orillitas que nos quedaron y las vamos a coser. De preferencia cose primero todo el contorno y ya luego coses eso último. ¡Gracias!